Bien, se ha desarrollado ya la primera fecha de esta etapa distrital de la Copa Perú 2019. ¿Qué deja como balance estos cuatro partidos con las sorpresas que se han presentado aún en estos cuatro partidos? Mire, los equipos están empezando su primera fecha. Ha habido sorpresas en el caso, por ejemplo, de los ascensoristas. El primer ascensorista inocentemente entraba a jugar en su primer partido, el Real Carolina le da paulidad por 6 a 0. Los otros partidos, lamento del Barea, por ejemplo, que no se haya presentado. Por temas de repente personales, familiares, que no entendemos nosotros. De verdad, los hemos llamado para que ellos habiliten sus jugadores, no de tal forma que se presenten allí. Entonces ellos respondieron el miércoles y dijeron que no se iban a presentar. Entonces eso ya estaba programado no presentarse, inclusive a los directivos de la Universidad les hemos dicho que no se iban a presentar. Y ellos cumplieron el venir también en su partido de práctica. Y ese es el segundo, el tercer partido de los dos carolinos. No hay que desmerecerlos. Se han jugado un partido muy bonito. De sube y baja a ambos, finalmente. Creo que el respeto merece la Unión Carolina. El estudiante no está tan mal, va a hacer pelea a todos los equipos. Ha sido un partido final de 4 a 1. Y el tercer partido, prácticamente hay una situación en donde vamos a dar a conocer de que, bueno, ha habido situaciones de bajas. Creo que hay un balance positivo. Agradecer a los directivos, a todos los jugadores que han estado. Lamento decir que no ha habido mucha concurrencia en el público. Siempre tenemos ese problema, esperando de que puedan decir más. ¿Qué decir sobre el tema del escenario deportivo? Porque preocupa. Y esa es la situación que año tras año se viene prometiendo que se va a mejorar el terreno. Sin embargo, por sobre lo que hay, se está jugando. Mire, es un tema que ya lo maneja el Instituto Perugano del Deporte. Tres años consecutivos hemos sido engañados, juntamente nosotros. O sea, todos, porque nos dijeron de que hace tres años se iba a cambiar el lugar sintético. Tenían el presupuesto respectivo. Inclusive el año 2022 tenían ya, inclusive el proceso de contratación. Finalmente se ha caído ese proceso. El año pasado, estaba hablando del 22, el 23 ha ocurrido lo mismo. Entonces, es lamento decirle que yo no sé cómo se maneja políticamente este tema. Es en contra de la juventud, en contra del deporte. De que sigamos jugando en este escenario deportivo. A vista si el jugador se cae, ya se lesiona automáticamente. Entonces, ni modo, no tenemos otra situación, otro campo deportivo. Vamos a ir jugando acá hasta que en el momento se decida cambiar el lugar sintético. Pero es urgente el cambio del lugar sintético para el bien de la salud de los deportistas y público. Muy bien, en todo caso, ¿qué decirle a los hinchos del fútbol? Que hay una presencia mínima de ese espectáculo. No sé, les invitamos a que puedan asistir. A veces uno cae en casa, la monotomía de estar en familia, venirse un rato al estadio. Son cinco soles de entrada, desdizazarse del problema familiar, trabajo de repente. Y aquí se encuentra un poquito de soltura y en la parte espiritual. Y alentar a los chicos. Hay nuevos talentos, nueva juventud que se está presentando en el fútbol.